Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la jama de Silvia. Estoy en una cocina súper diferente, sí, estoy en la cocina de mi hermana. Y aquí en la cocina de mi hermana estoy para prepararles algo muy fácil y delicioso y que me han pedido mucho. Y para complacerlos, hoy le voy a hacer una sopita de lenteja con papa, queso y fideo que es deliciosa y muy fácil de hacer. Así que me acompañan con la preparación de esta deliciosa sopa de lenteja. Miren, aquí tengo agua, tengo esta cantidad, pero yo sé que se va a necesitar más, ¿ya? Tengo aquí una cantidad así de leche, tengo aquí dos zanahorias pequeñas cortadas en rodajas, aquí tengo el aceite y este achote. Ustedes utilizan el achote de su preferencia. Yo tengo este en polvo, tengo cilantro, tengo este fideo codito del miniatura, ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste. Tengo queso fresco para ponerle a la sopa. Si ustedes no tienen queso fresco también le pueden poner el queso mozzarella o cualquier queso blanco. A mí me encanta el queso duro, no lo tengo pero le voy a poner este. Tengo lenteja que ya la tengo lavadita, cilantro, sal, orégano, una cucharadita de ajo. Tengo estos pimientos verde y rojos, también le pueden poner tomate, el tomate es opcional. A mí me encanta pero no, mi hermana no tenía, no lo traje. Tengo cebolla perla, la blanca cortadas en cuadritos y no le pueden poner la colorada. No tengo la cebolla puerro que me encanta pero también se la pueden poner. Pimienta, papa en cuadritos. Ahora sí, vamos a preparar esta deliciosa sopita al estilo la jama de Silvia. Miren aquí en mi olla, la voy a hacer directamente en la olla. Entonces aquí la tengo calentando y le voy a poner el aceite. Lo hago directamente con este aceite porque no tengo el achote en líquido. ¿Sí? Entonces ahí cuando está súper caliente voy a sofreír esto, toda la cebolla con la cucharadita de ajo. Entonces ahí sí le pongo, no le pongo tan pronto el achote en polvo sino que ya mismo cuando esté, esto se sofría un poco. Unos tres minutitos. Voy a sofreír esto, el ajo y la cebolla. Ya ustedes saben cómo hago mi refrito, ¿no? Esta ocasión no le voy a poner tomate. El tomate siempre les he dicho que es opcional. Si dejan comida para muchos días tiende a dañarse la comida pero si la hacen para el momento no se compliquen y échesela porque a mí me encanta porque le da un delicioso sabor pero si no les gusta no lo hagan, ¿ok? Bueno aquí ya está la cebollita, ¿sí? Ustedes ya saben lo que yo hago, ¿no? Voy a ponerle el oregano, sal, pimienta, ¿sí ven? Vamos a ponerle el sobrecito de achote. Vamos a ponerle sal al gusto. El ajo le da un sabor así muy, muy, muy rico. Ay, yo le iba a hacer. Así. Vamos a poner los pimientos. Un poquito de cilantro. Lo sufrí unos 3-4 minutos y ya les muestro que sí a continuación. Bueno, cuando ya está así mi refrito, separe, mira, la mitad lo dejé aquí y la otra lo reservé. Siempre me gusta ponerlo así en dos partes. Ahora vamos a poner aquí la lenteja, que ya está lavadita. Sí, con calma la ponen aquí. Esta sopa es deliciosa. Esta sopa también a veces en este refrito que sobra le pongo chorizos a veces ahumados que me encantan y lo he hecho a cocinar unos 5 minutos antes de apagarlo con el queso y queda riquísimo. Es una idea que les estoy dando. Bueno, aquí vamos a poner la lenteja y la zanahoria. ¿Sí? Parece que se bajó. Miren, aquí 2-3 minutos. Lo voy a que se unan aquí los sabores. 2-3 minutos y cuando esto esté caliente le voy a echar el agua que sea necesaria. ¿Sí? Bueno, y aquí pasaron 15 minutos y ya está la lentejita casi lista y le vamos a poner más o menos así, para esta cantidad de agua, fideo. El fideo plumita, fideo codito, el fideo de su preferencia. No le pongan demasiado, van poco a poco porque si no esto crece y después se les va a hacer demasiado espeso. Entonces aquí lo voy a dejar unos 8 a 9 minutos, porque ustedes saben que el fideito es más duro. Voy a taparlo, que se cocine eso y en 8 minutos regreso para enseñarles qué sigue a continuación para que preparen esta deliciosa zona. Miren, pasaron 8 minutitos. Yo siempre tengo la papa así en agüita para que no se oxide. Voy a poner la papa. 8 minutitos y ya le agrego la otra parte del refrito. Me gusta, no sé, es una forma de que yo la preparo. ¿Sí? Vamos a dejarlo así, que se cocinen por unos 8 minutos nuestra papa y ya les muestro que sí a continuación. Miren, pasaron los 8 minutos y aquí le voy a poner el queso y la leche unos 3 minutos. Miren. Vamos a ponerlo con calma. Este queso es queso suave ecuatoriano. Ustedes saben que yo traigo el queso de Ecuador. Así vamos a ponerle un poquito de cilantro y la leche 3 minutitos y esto está listo. Aquí pueden ponerle huevos si les gusta, pero es opcional. Miren, así, que espese un poco, 3 minutitos, se apaga y está lista. La jama de Silvia está lista. Nuestra deliciosa sopa de lenteja con queso está lista. Realmente ha sido un gusto haber compartido unas veces más con ustedes. Espero estén disfrutando de este domingo. Les deseo lo mejor en esta nueva semana que empieza. No se olviden de suscribirse en mi canal y activar la campana para que reciban las notificaciones cuando suba un nuevo video. Estoy en Instagram como la jama de Silvia. Besitos, los quiero mucho.